En la vida hay muchos caminos, cada uno diferente destino Amigo yo solo puedo asegurarte, que del esfuerzo no podrás escaparte Todo lo que busques lo encontrarás, con el sudor de tu frente lo obtendrás Bien parado y con la gente gay, alto, agradecido siempre, listo, mal y tacto No hay tiempo que perder, cuidado con el punto, veneno y el poder Solo quiero recordarle, que en esta vida no hay de otra Hay que chicarle HD León, el Sula, Patiz Hay que chicarle, compadre, que chicarle Para alcanzar tus metas, para aumentar tus fuerzas Hay que chicarle, compadre, que chicarle Para alcanzar tus metas, para aumentar tus fuerzas Todo día más, que me enfrento a mí, mis metas y objetivos que me hacen sonreír Haciendo mi rap, elevando el team, no encuentro otra forma, yo lo voy a hacer así Pidiendo mi tiempo, mi mente y esfuerzo, el camino es tenso, ya nada me lo pienso Buscando la manera de enfrentar la realidad, de cooperación a la manera de nena Camino con paciencia, quitando la demencia, ya no quiero droga Eso me inquieta, sueño con ser atleta, quitarme la pereza Cabo San Lucas, solamente abierta Ayudar a mi familia, esa es la prioridad Yendo estancado en este sueño musical Quiero más dinero, ya tengo que chamar Estoy perdido en esta puta realidad Hay que chicarle, compadre, hay que chicarle Para alcanzar tus metas, para aumentar tus fuerzas Hay que chicarle, compadre, hay que chicarle Para alcanzar tus metas, para aumentar tus fuerzas Gracias por ver el video